Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana. Y también desde aquí a los numerosos participantes en la Eucaristía que se celebran en Madrid en esta fiesta de la Sagrada Familia. Que Jesús, María y José sean ejemplo de la fe que se celebrará el amor y fortalece la vida de los hogares. Por su intercesión, pidamos que la familia siga siendo un don precioso para cada uno de sus miembros en esperanza firme para toda la humanidad. Y que el júbilo de compartir la vida al amparo de Dios que aprendimos de niños, de labios de nuestros padres, nos impulse a hacer del mundo un verdadero hogar, un espacio de concordia, solidaridad y respeto mutuo. Con ese propósito, acudimos a María, nuestra Madre del Cielo, para que acompañe a las familias en su vocación de ser una forma entreneable de iglesia doméstica y célula originaria de la sociedad. Y Dios los bendiga a todos. ¡Feliz domingo!